Bicicletas a punto, gorras en la cabeza y agua en la mochila. Así se preparaban las participantes momentos antes de comenzar la segunda ruta cicloturista de Miguel Esteban. Me gusta mucho el deporte y hemos venido a ver si pasamos un rato bueno. Pues realizar un deporte, estar con amigas, compañeras y pasar un día bien, que es dedicado a nosotros. El punto de encuentro, los arcos del parque municipal. Desde allí comenzaría una ruta hasta la localidad vecina de El Toboso, disfrutando de los paisajes y del entorno natural. Todo ello mientras practican una actividad deportiva en grupo en una jornada donde el tiempo también acompañó. Que hay un poco sol y nulos que nos va a dejar respirar un poquito y nos vamos a pasar bastante calor. Pues nos iremos por nuestro camino de los patos, de los charcones, iremos revisando un poco el paisaje y llegaremos al Toboso. Allí nos tomaremos un café en la plaza del ayuntamiento. Y desde El Toboso les queremos agradecer que nos van a dejar visitar recientemente su museo demográfico y luego volveremos al pueblo. Con motivo de la Semana de Acción por la Salud de la Mujer, la actividad ha sido organizada por el Centro de la Mujer de Miguel Esteban en colaboración con el Ayuntamiento de la localidad a través de su Concejalía de Deporte e Igualdad. En ella han participado una treintena de mujeres que han estado acompañadas por un monitor deportivo y varios voluntarios de protección civil. Que las mujeres salgan de su casa a realizar actividades y que mejor que actividades en torno a actividades saludables. Un agradable paseo que ha unido deporte, cultura y medio ambiente.